El mandatario de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, aseguró que el trabajo que ha realizado al frente de su nación durante su primer año de gobierno ha permitido recuperar la credibilidad de los guatemaltecos tras los escándalos de corrupción destapados en 2015 que desataron una crisis que puso fin al mandato de Otto Pérez Molina. Se requirió mucha paciencia y humildad, puesto que entidades financieras internacionales cerraron sus carteras a Guatemala debido a la desconfianza generada en el año 2015. Por malos manejos de contratos estatales y señalamientos de corrupción, tanto del gobierno como de empresas contratadas para la realización de obra pública. Este cierre de carteras multilaterales, que fue aproximadamente de mil millones de quetzales, explican el porqué de la no ejecución en infraestructura estratégica de carreteras en el país. Dadas esas circunstancias, decidimos hablar con las autoridades de las instituciones financieras a quienes muchas de ellas fueron citadas al mismo Palacio Nacional de la Cultura. Y con hechos, fuimos recuperando la confianza, de tal forma que a partir de agosto y septiembre de 2016, no sólo se abrieron nuevamente las carteras, sino que se mejoraron las condiciones crediticias para el país. Y a este momento se han conseguido tres créditos que ascienden a mil sesenta y cinco millones de quetzales y que se encuentran ya en este honorable congreso para su aprobación. Jimmy Morales explicó que sus planes para 2017 se basan en los mismos cinco ejes en los que ha girado su trabajo desde el inicio, la lucha contra la corrupción, una mejora en los sistemas de salud y promover la educación, así como el desarrollo económico del país. Teníamos como meta vacunar 25 mil niños y finalmente se logró vacunar a más de 73 mil niños en una semana. Además de haber pagado la deuda que se tenía con la OPS y por eso nos tenían suspendido el despacho de vacunas. Ahora no sólo se pagó la deuda, sino que tenemos garantizado el 2017 para poder realizar todas las vacunaciones que sean necesarias para nuestras nuevas generaciones. En este mismo año se activó el Consejo Nacional de Salud y vamos a reafirmar nuestro compromiso con la salud de todos los guatemaltecos. Estamos altamente comprometidos con la salud, pero también con la transparencia de esta cartera. Y ustedes fueron testigos que hace dos días quedó inaugurada la unidad contra la corrupción que contará con el apoyo de CICIG, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas. Finalmente el mandatario citó como otro propósito el de la seguridad integral, que según Morales Cabrera va desde la seguridad alimentaria, pasando por la seguridad ciudadana y terminando en la seguridad regional. Recordó que en el caso de esta última se lograron resultados importantes en 2016, como fue la incautación de 12.800 kilos de cocaína y que en los primeros días de este año ya se suman más de mil kilos más.